Bajo la protección de ACNUR, la joven saudí retenida desde el sábado en un aeropuerto de Bangkok a la espera de ser deportada a Kuwait, quedó este lunes bajo la protección del alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados tras abandonar el aeropuerto según el jefe de la oficina de inmigración. Rahad Mohamed Al-Qunun tenía previsto viajar a Australia, donde quería pedir asilo político tras recibir amenazas de muerte de su familia, de la que huyó tras apostatar del Islam y rechazar un matrimonio concertado. Sin embargo, la saudí fue retenida por las autoridades tailandesas durante una escala en Bangkok. Tras denunciar su caso y solicitar ayuda a través de las redes sociales, los miembros de ACNUR pudieron hablar en la tarde del lunes con ella en la habitación del hotel en la zona de tránsito donde se había trincherado, para evitar ser obligada a embarcar en un vuelo de vuelta a Kuwait donde la espera de su familia. Me han amenazado con matarme antes y no tienen miedo de amenazarme en público. Me consideran su propiedad o su esclava, escribió en un tuit la joven, que desde el sábado ha relatado su odisea en Bangkok casi en directo. Según la ONG, Human Rights Watch, Al-Qunun, de 18 años, se había enfrentado con su familia después de renunciar al Islam y un matrimonio concertado, que provocó que se decidiera a huir cuando se encontraba junto con sus familiares en Kuwait. Gracias.